Ya no me he olvidado de ti Desde que lo hicimos aquella noche Fue mentira, dije que yo te amaba Pa' sentirlo adentro de ti De tus sentimientos quiero nada No fue para que te acostumbrara Pero me llamas si quieres sexo Baby, tú sabes que conmigo tú te vas Porque no te haces sorrir Me he visitado yo cuando tú te vas Pero por tu nica a mí me encanta verte ir Si te aviste ahí conmigo tú te vas Porque ya ni te hace venir Me he visitado yo cuando tú te vas Pero por tu nica a mí me encanta verte ir De Real Rondo Con ese tipo tú siempre estás triste Yo no sé por qué tú te envolviste Te enamoras tú y lo coja esta chista De cuenta no te diste Ese año más tú misma te lo hiciste Aquí yo siempre te estoy esperando Yo no sé lo que tú estás pensando Regresa que la hora está pasando El tiempo se te está acabando Si no, pues entonces vete volando Tú no te mereces que te falles Él no te lo hace como yo Yo sé el detalle Dime que tú quieres que te guayes Callao que no se entere nadie Tú no sabes cuánto yo te adoro Tú eres mi princesa, mami Tú eres mi tesoro Si no te valora, mami Pues yo te valoro Porque siempre quiero darte Con las cuatro manos de oro Tú diablo Tú eres mi kilo Y yo soy tu Pablo Y tú te mojas cuando te hablo Y te pongo en cuatro Mi demonia Te he quedado, te voy Tú estás errónea Diabólica Se ha visto toda de negro, gótica Una diabla mujer Dame todos los tatuajes en mi piel Bebiendo coheína Y tus nargas son mi heroína Baby, tú eres una diabla Tú tienes cara de que te gusta ser infiel Y te quiero en mi cama Y tú quieres que yo traicione a mí Yo sé muy bien porque tú ya no me contestas Seguramente ya andas en la discoteca Estás pensando que te voy a esperar mi puerta Pues te equivocas, ya está lista mi catedra Me voy, pa' la calle, me voy Con la faldita que te gustaba Con la que tú me celabas Me voy, pa' la calle, me voy Con la faldita que te gustaba La que todos te miraban Cada vez que yo te veo Ay, me dan ganas de chuparte los dedos El tatuajito que tienes En la cadera tú te mueves La falda pa' que lo lea Y vas subiendo lentico en la escalera Pa' que yo mire pa' arriba y te vea El tatuajito que tienes Y en la carrera tú te mueves El panty pa' que lo lea Y vas subiendo lentico en la escalera Pa' que yo mire pa' arriba y te vea Como tú me dices, mami, quiero toque, toque Yo estoy enrudiado y tú moviendo el bote, bote Y no te olvides pa' que no te ahogue Porque puede que conmigo tú te mojes Lleva maleta, te vamos pa' otro planeta No importa, me vale la avioneta Ponte coqueta, dale que si otro te respeta Soy tu suce, hay tu karateka Me voy, me voy, pa' la calle me voy Con la faldita que te gustaba Con la que tú me celabas Me voy, pa' la calle me voy Con la faldita que te gustaba La que todos te miraban Todo de nosotros es un secreto Que nadie se entere En día siempre me vengo contigo Cuando tú te vienes Ante el mundo somos amigos Y lo hacemos escondido Y yo solo en mi cama Y yo es el testigo Todo de nosotros es un secreto Pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros Pero siempre nos comemos Y tú me hiciste enloquecer Y contigo me siento bien Y nadie nunca lo va a saber Que tú eres mi mujer Y nadie juntos nos quiere ver Pero nos vamos a esconder Te hago el amor bien rico Y te aprieto la mano Baby, ya son como las cuatro y pico Pero pa' irse eso es temprano Baby, conmigo tú te sientes vivo Pero siempre nos matamos Los secretos siempre se saben Baby, tarde o temprano Nuestro amor es un secreto Pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros Pero siempre nos comemos Y tú me hiciste enloquecer Y contigo me siento bien Y nadie nunca lo va a saber Que yo soy tu mujer Y contigo no me quieren ver Pero nos vamos a esconder Imposible es el celibato Sin ti me mato Y de tu cuerpo soy un tecaté Eres mía Yo no lo comparto Y siempre te tramo todo mi amor Imposible es el celibato Sin ti me mato Y tú eres mío Yo no comparto Hasta la muerte Hicimos un pacto Y siempre lo hacemos rico En mi cuarto Siempre te llamo de madrugada Porque quería decirte que Me encanta todo Desde la primera vez Pero esto a mí me tocó perder No es casualidad Yo lo sé Te sucede también Y estás ahí Aunque sabes que no es donde perteneces Y tú lo sabes Aunque no lo confieses Quieres volver Con él No te sientes bien Si tú no estás Las ganas solo crecen Quédate en lo que amanece Pa' ir rompiéndote toa No se olvidamos de ahora Yo sé que me prefieres Si quieres Quédate en lo que amanece Pa' ir comiéndote toa Y encima Tú te mojas Yo sé que me prefieres Si quieres Quédate en lo que amanece Yo sé que tú tienes un novio Y tú sabes que yo lo odio Yo sé que te sientes sola Pero yo te voy a morder toa Y yo me arredo en tu piel Y yo no sé ni qué hacer Contigo quiero beber Y adentro te enloquece Y habla Manipulándome cuando habla Adentro de ti no quieres que salga Y no es eso la noche larga ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi Supe que eras pa' mí Dile a tus amigas Que andamos ready Esto lo seguimos En el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi Supe que eras pa' mí Dile a tus amigas Que andamos ready Esto lo seguimos En el after party Calma Yo quiero ver Cómo ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una asesina Cuando baila Quiere que todo mundo no la vea I like you boom boom girl Compaña Yo quiero ver Cómo ella lo menea Me pese boom boom girl Tiene adrenalina Y me mete la pista Penteame lo que sea I like you boom boom girl A mí que está solita Acompáñame La noche de nosotros Tú lo sabes Que gana me da De andar De bailarte Mami Es el ram pam pam Esa crimina Cómo lo mueve Es un perito Tengo que arrestarte Porque pies Si no me quito Tienes criminality Pero te doy fatality Vivete la película Azotando mi gravity Y me pone la regla Tienes que obedecer Mami no tiene pausa ¿Qué es lo que vas a hacer? Échale 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 Pa'atrás Échale Échale Pa'lante Pa'atrás Con calma Yo quiero ver Cómo ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una asesina Cuando baila Quiere que todo mundo la vea I like you boom boom girl Con calma Yo quiero ver Cómo ella lo menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina Dime de la pista Vente a me lo que sea I like you boom boom girl Tú tienes candela Y yo tengo la abuela Llamo a 9-11 Se te quemando la suena Me daña Cuando la palita Esa me la modela Mami estás enferma Pero tu show no lo cancela Te llaman a ti La regla de party Mientras a Tunga Tiene ese party Tira tu paso No, 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 no pares Oh, dame, dale Somos los amigos De la romba y romance Y son valería Y otra vez pa' quedarse Échale, échale Échale pa' atrás Échale, échale pa'lante Con calma Yo quiero ver Cómo ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una asesina Cuando baila Quiere que todo mundo la vea I like you boom boom girl Con calma Yo quiero ver Cómo ella lo menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina Mueve la pista Frente a me lo que sea I like you boom boom girl Después de tanto me buscas ¿Por qué será? ¿Por qué a mí? No te puedo decir Sin contestar esa pregunta ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué necesidad es la que tienes? Para seducirme otra vez Besarme otra vez Volverme a poner El mundo al revés Pa' besarte como ayer Sentirte otra vez Me vuelves a poner El mundo al revés Como ayer El mundo al revés Esos momentos que yo compartimos La ganas de rumbear Esos momentos que yo compartimos Esos momentos que yo compartimos Eran noches de nunca terminar Vivíamos en una fantasía Pero era real Lo que sentimos Lo que hicimos No es casualidad que nos diéramos En la misma disco Aprovechemos que nos dimos Lo que sentimos Lo que hicimos No es casualidad que nos diéramos En la misma disco Dale mami que nos fuimos Para seducirme otra vez Besarme otra vez Volverme a poner El mundo al revés Pa' besarte como ayer Sentirte otra vez Me vuelves a poner